2º Torneo Vole y Playero para Cuartetos Mixtos, 24 Horas Sauce, 8 y 9 de Enero de 2010, San Jerónimo de Sauce, Santa Fe. Se disputaron varias copas. Tenemos los resultados. Copa de Oro, 1º Entre Ríos, 2º Viejita del Agua, 3º 3A, 4º Los Bricinos, 5º Procilo, 6 The Best, 7º Los Profes, 8º Es Lo Que Hay. Reitero esto dentro de la Copa de Oro. Copa de Plata, 1º Los Valesanos, 2º Quick Pap, 3º NPI y 4º Los Imbatibles. Pasamos a la Copa de Bronce, 1º La Rejunta, 2º Interprovincial, 3º Los Talentos, 4º Deportivo Tintio. Vamos a la Copa de Vino, que no podía faltar, 1º Emporium, 2º Los Cuñados y, también 2º Empatados, La Parentela. Jugadores de las siguientes localidades estuvieron participando de San Jerónimo del Sauce, de La Vigilancia, de San Jerónimo Norte, San Carlos Centro, Frank, Santa Clara de Buenavista, Santa Fe Capital, Tandil, Buenos Aires, Lanús de Buenos Aires, Hasencap de Entre Ríos, Cerrito de Entre Ríos y María Grande. Los árbitros que tuvieron la responsabilidad de dirigir este fin de semana de 24 horas fueron Carlos Sánchez, Damián Cranenbor y Federico Núñez. Hubo premios especiales al equipo de mayor distancia Emporium de Tandil, Buenos Aires, al equipo de mayor distancia de Entre Ríos, Entre Ríos, el jugador de mayor distancia solo, Mariano Maceiras de Lanús, Buenos Aires, al equipo de mayor alegría y predisposición, Los Profes, Karaoke, Adrián, Tormenta, Riggia y Mara de Córdoba y ganadores de Juegos, Los Profes. La Comisión Comunal agradece a todos los que hicieron posible este evento, organizadores deportivos, auspiciantes, medios de comunicación y colaboradores, árbitros, jugadores y público en general por hacer que este evento tome la jerarquía que se merece por ser el torneo único de esta modalidad en la República Argentina. Así que un agradecimiento a todos de parte de la Comuna de San Jerónimo del Sauce y de David Boscovit, Coordinador Deportivo del Polideportivo de San Jerónimo del Sauce. ¡Gracias!